Lanzamientos para la PlayStation 4 Número 1 Atomic Heart es un videojuego de acción en primera persona que nos trasladará a un Moscú alternativo en el que los usuarios tendrán que arreglárselas para devolver la paz de esta forma, y encarnando a un agente de élite de una unión soviética que jamás se ha disuelto, obtendremos poder ilimitado como parte de un proyecto secreto del gobierno. La acción se desarrollará en un entorno de locura plagado de enemigos. Número 2 Resident Evil 4 Remake Sobrevivir es sólo el principio. Seis años después de la catástrofe biológica en Raccoon City el agente Leon Kennedy uno de los supervivientes del desastre, ha sido enviado a rescatar a la hija del presidente, a quien han secuestrado. Siguiendo su rastro, llega a una apartada población europea, donde sus habitantes sufren un mal terrible. Así comienza esta historia de un arriesgado rescate y terror escalofriante donde se cruzan la vida y la muerte, y el terror número 3 Kingdom Under Fire 2 Retrasado durante años es una nueva entrega de la afamada saga de acción y estrategia de la compañía coreana BlueSide. De nuevo tendremos que enfrentarnos en batallas masivas en las que participan varios ejércitos y centenares de enemigos, mezclando acción y estrategia, en la edad media número 4. Project 3 Fantasía será un RPG ambientado en un mundo de fantasía, a diferencia de las sagas Shin Megami Tensei y Persona que se inspiran en el mundo real. Está a cargo de todos los responsables de los últimos Persona, con el productor y director Katsura Hashino el artista Shigenori Soehima y el compositor Soji Meguro. Número 5 System Shock 3 para PS4 es la tercera entrega de esta aclamada saga de juegos de rol y acción en primera persona. El título cuenta con la participación de Warren Spector en su desarrollo, uno de los principales responsables de la obra original, y volverá a ofrecernos una aventura de ambientación futurista en la que tendremos que enfrentarnos a una peligrosa inteligencia artificial empeñada en ponernos obstáculos de todo tipo para acabar con nosotros. Estos y muchos más títulos nos esperan para nuestro disfrute y placer. Gracias por ver el video.